Danza el culo Danza el culo Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza el culo La vacancia ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza el culo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza el culo Con las manos arriba Sin una sola Dame la vuelta Y sacude el culo No te quite ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Y sacude el culo Balanza el culo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Vamos a danzar Culturo Hoy, 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 hoy Se llamó No lo irás Vem a danzar Culturo Hoy, 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 hoy La mano arriba Sin una sola Danza el culo Danza el culo Danza el culo Danza el culo No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza el culo La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza el culo No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza el culo I gotta turn this car around I never should have left you there Boy, this traffic is making me sick Boy, I can't wait to have you meet Gotta hurry, hurry, hurry now Quick, quick, quick Just step on the gas Cause I don't wanna miss this This opportunity will only come once in my life My life Gotta hurry, hurry, hurry now Quick, quick, quick Just step on the gas Cause I don't wanna miss this See what you're bringing me, boy It's lifeless I gotta be out of my mind Not to try this Through strength I found love In time I found myself In happiness With you Through strength I found love In time I found myself In happiness With you With you